45 minutos pasan de las 8, seguimos en desayunos informales, les decíamos antes de la tanda, que vamos a estar hablando con el profesor, historiador y politólogo Gerardo Caetano, que acaba de publicar Historia Mínima del Uruguay, su último libro, que forma parte de un proyecto, ahí así lo estamos viendo, del Colegio de México, y que según él mismo fue uno de los mayores desafíos de su carrera. Pero también vamos a estar hablando del escenario político de cara a las próximas elecciones. Gerardo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, y vamos a empezar hablando del libro, de este último libro, de este gran desafío, que es explicar un poco Uruguay, y no solo para los uruguayos, sino también para los extranjeros. Sí, es uno de los libros que me ha llevado más trabajo. Es una colección, digamos, una gran colección que se publica en toda América Latina, en toda América y en Europa, porque se traduce al inglés. Es una colección que recoge historias de países, pero también historias de procesos, y que tiene algunos requerimientos muy exigentes. Por ejemplo, tiene que tener un tamaño muy estandarizado, más bien pequeño, 300 páginas, no puede tener más. Tiene que ser extremadamente riguroso, pero debe estar construido para que pueda ser leído, no solamente por un ciudadano del país del cual se habla, sino por un extranjero. Y todo tiene que hacerse, bueno, construyendo un relato que priorice algunas cosas, como siempre, y deje otras. Entonces fue una exigencia muy fuerte, trabajé dos o tres años en ello, pero me hizo mucho bien porque me obligó a sintetizar, a corregir, a repasar, a tratar de actualizar una visión. Me llevó a hacerme preguntas nuevas. Y bueno, esto se publicó en México en junio, y ha llegado al Uruguay, como está llegando a todos los países de América Latina. Es un lindo esfuerzo, es una colección muy prestigiosa, tiene autores de primer nivel, y bueno, estoy contento. En el arranque del libro tú hablabas de los uruguayos como discutidores, en fútbol y en política. Y más o menos lo que veníamos conversando antes de la pausa tiene que ver con esa discusión permanente que tenemos los uruguayos sobre ciertos temas y la política en particular. Así es, así es. Eso no es malo. Creo que es una buena pauta y es un bien escaso hoy en el mundo. Porque hoy, más que para mal que para bien, la política importa cada vez menos en las sociedades. Y el debate político que tiene que ver con el ágora, que tiene que ver con la polis, que tiene que ver con la idea de que un ciudadano no debe interesarse por los asuntos de la sociedad. En Grecia, a quienes eran apolíticos se los llamaba idiotas. Bueno, es una pauta generalmente creciente el que la política no tenga interés. No es el mismo interés, no puede serlo, que hace 30, 40, 50 años, porque la política también cambia, pero tiene que haber una convicción del ciudadano en relación a sus ideas respecto a la polis. Bien, y hablando un poco de nuestra historia y uniendo la política, muchos de los candidatos de lo que están hablando son de los inmigrantes. ¿Qué tiene que ver con los uruguayos, pero también con el momento que estamos viviendo? Y vos decís, es una oportunidad. Es una oportunidad, sin duda. Ayer me preguntaban cómo imaginaba para bien al Uruguay del 2030 a 2035. Y una de las cosas que decía, un Uruguay más joven, un Uruguay más culto, más educado, un Uruguay que volviera a ser un país de inmigrantes. ¿Y por qué? Porque yo creo que la inmigración, como la historia uruguaya lo prueba, es un factor de dinamismo, sobre todo para una sociedad envejecida, sobre todo para una sociedad en donde la relación entre activos y pasivos está orientándose en una forma tan preocupante. Una sociedad de inmigrantes es una sociedad más plural, es una sociedad donde hay muchas cocinas, muchos colores. La historia del Uruguay, en su mejor versión, es eso. Y es una historia en donde, bueno, esos aluviones que se empezaron a desplegar en el país tempranamente, inmediatamente después de la Guerra Grande, a mediados del siglo XIX, y que luego construyeron, porque se desplegaron en aquel momento sobre un espacio vacío, abierto al poblamiento, con aquella idea de la tierra de promisión. Valle y Ordoñez, siendo diputado en 1891, propuso, y no era una idea loca en la época, un proyecto de ley para generar la ciudadanía obligatoria de los inmigrantes. No era que se podían hacer ciudadanos. No, no, tenían que ser ciudadanos. Y esa idea era una idea de construir, bueno, lo que luego él configuraría, un país modelo. Y los inmigrantes siempre tienen una energía muy particular. Lo prueba la Díaz por Uruguaya, con la cual, lamentablemente, tenemos deudas que no hemos cumplido. Y aquel que deja su tierra, su casa, para salir adelante en la vida, seguramente que tiene un empuje, que influye en eso que vos decís. Ahora, la discusión que algunos plantean es, lo que pasa es que en aquellos tiempos, Uruguay daba unas oportunidades que hoy no da, entonces hoy es un problema que antes no fue. Yo a veces me pregunto hasta dónde esas oportunidades no las construyó la propia gente que vino, ¿no? Una gran pregunta. Porque, claro, en 1850 había 200.000 personas en el territorio de lo que hoy es el Uruguay. Y hoy hay 3.500.000. En cualquier hipótesis, poquísimo. Poquísimo. Y está la idea, que ha sido una idea muy discutida en la historia uruguaya. Hay dirigentes políticos ya fallecidos que decían, por suerte somos pocos. ¿Por suerte para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo diría al revés. Si fuéramos muchos, tendríamos más dinamismo. Además, la población... Tendríamos un mercado interno. Tendríamos un mercado interno. Aparte todavía teníamos una industria fabril, competitiva. Y además, somos pocos, somos muchos. Yo recorro el interior del país y hay un drama que es la despoblación. Claro, hoy hay una nueva ruralidad en donde los que trabajan en el medio rural pueden vivir en el interior urbano y van en moto, no a caballo. Sí, sí, y se trabaja con menos personas. Y se trabaja con menos personas. Porque hay una cuestión de la tecnología también. Porque hay una cuestión tecnológica. Pero ¿por qué pensar en el achique? ¿Por qué no pensar, bueno, en que una sociedad dinámica y la juventud y la diversidad que trae el inmigrante, las ganas que trae el inmigrante, también las tradiciones que trae el inmigrante, son enriquecedoras, incluso para esta sociedad del conocimiento? Ahora, lo que planteaba Juan Miguel, hubo un fenómeno que se originó a partir de 1890 con las cadenas de frío, que permitió que las economías primarias, en base a productos ganaderos, tuvieran un impacto impresionante en sus posibilidades de exportación y generaran economías que uno después distribuía el ingreso per cápita y estaban entre las primeras del mundo. Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda. Y hubo todo un periodo que arranca a fines del siglo XIX que se corta en la guerra de Corea. Uruguay creció durante mucho, hizo enormes transformaciones políticas, sociales, culturales. Y ahora estamos de vuelta en un camino de cruces, me parece, donde la tecnología y el mundo empieza a exigir, a desafiar, y Uruguay tiene que volver a enfrentarse con la posibilidad de transformarse, adecuarse, adaptarse y dar nuevas oportunidades y posibilidades, no solo a los inmigrantes, a los uruguayos del futuro. Bueno, gran pregunta. Porque ahí estamos discutiendo el desarrollo. Pero, ¿por qué creer que nuestro único destino es exportar recursos naturales? Y además a la usanza tradicional. No. Miren el Plan Nacional de Desarrollo hacia 2050, que ha hecho la Dirección de Planificación Estratégica de la OPP. Un gran trabajo, en donde apuestan muy fuertemente a las industrias de la alimentación, a la industria forestal maderera, a la industria de los alimentos. Pero es claro, la carne de la trazabilidad no es cualquier carne. Un cultivo que ha cambiado revolucionariamente como el arroz. El uruguay llegó a tener la productividad por hectárea más alta del mundo. O el factor lechero. Yo soy muy hincha de los tamberos y me duele enormemente lo que está pasando con los pequeños y medianos productores. Pero es una cosa trágica que la productividad en calidad y en cantidad de leche aumenta y el número de productores baja. ¿Por qué? Porque hay una concentración. Todo eso el uruguayo tiene que articular con otras cosas en las que los inmigrantes podrían ser extraordinarias. Por ejemplo, industrias de las tecnologías de información y comunicación, industrias culturales, turismo, bioeconomía, economía circular. Gastronomía en base a esos propios alimentos que la tenemos muy poco desarrollada. Te digo, Gerardo, que con las cifras que da la OPP que el 50% de los empleos que conocemos hoy van a desaparecer y van a surgir 70% nuevos que no sabemos lo que son. Esto es un gran desafío igual, ¿no? Saber en qué vamos a terminar. Enorme, enorme. Pero ¿sabes lo que dice el estudio que es maravilloso cruzando? El problema hacia una década o dos no va a ser que al Uruguay le falte trabajo. Pero hoy va a tener trabajo. Justamente. El problema es que si no hay una inflexión extraordinaria en educación, que esa es la gran reforma, la mayoría de los uruguayos no van a estar capacitados para los nuevos empleos. Ahí quería ir, ¿no? Hoy en día solo 4 de cada 10 terminan el liceo. No, a ver, Wills. Estamos en una tasa que es de las más bajas de Latinoamérica en materia de egreso. Esa es una de los grandes debes de estos 15 años del gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio que siempre estuvo identificado sobre todo con la cuestión educativa, haber llegado y en 15 años no haber logrado solucionar ese problema. Sí, mejoró la cobertura en primaria, cada vez hay más niños, cada vez llega más al liceo, pero solo 4 de cada 10 se egresan. O sea, en un mundo donde pide capacitación y transformación productiva, ese resultado es un cuello de botella. Es un gran debe de los 15 años del gobierno progresista, es un gran debe de los 34 años de gobierno democrático después de la dictadura y en realidad es un problema que hay que ser claros. No nació en la dictadura, en la dictadura se profundizó, ya viene de los años 60. Viene de los años 60. Si tú lees los artículos de Julio Castro y de lo que demandaba Julio Castro en los años 60 en marcha y los lees hoy y dices, pues che, resucitó Julio Castro. Y es un tema en el que no podemos permitirnos estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque el 90, 95% de quienes estudian el tema de los técnicos está de acuerdo. El 90, 95% de los dirigentes políticos están de acuerdo. El 90, 95% de los docentes está de acuerdo en lo que hay que hacer. El tipo perdido no se recupera en esto. Y además eso, el Uruguay tiene problemas solucionables. Todos. Eso es maravilloso. Yo he visitado países que tienen problemas sin solución. El Uruguay tiene problemas con solución. El Uruguay tiene antagonismos negociables. La mayoría. Yo conozco países donde los antagonismos no son negociables. Lo que el Uruguay no tiene y por eso la urgencia que plantea una pregunta como la que tú haces es más tiempo. Porque si en el tema de la educación no se avanza y no se avanza en esta clave de educar para lo que no conocemos. Porque nosotros no conocemos por ejemplo el trabajo que va a haber, los tipos de trabajo que va a haber en 10, 15 años. Entonces hay que educar hasta para la incertidumbre. No tenemos tiempo para perder. esto de universalizar la salida de la enseñanza secundaria es básico pero hoy tenemos que ir a mucho más. Hoy ser bachiller en el mundo antes te acordás se ponía la placa. Hoy no significa nada y estamos en una sociedad del conocimiento en donde esto lo vamos a ver muy cercanamente. Vamos a estudiar siempre. las empresas van a ser debemos estudiar siempre. Ya, las empresas van a ser centros educativos. Vamos a tener que rediscutir la jornada laboral en una clave nueva en donde el trabajo calificado seguramente no van a ser 8 horas. Va a ser menos pero va a haber inmediatamente calificación. Calificación. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con esa apertura al inmigrante que hoy yo veo desafiada. hay algunas encuestas de la unidad de población de la facultad de ciencias sociales donde No pasó antes yo recuerdo que un discurso de la federación rural de los años 30 donde se hablaba de que no se dejara entrar más inmigrantes y tenía un tono muy fuertemente racista. Recuerdo perfectamente era contra el infrahombre europeo ¿por qué? Porque ya no venían de España y de Italia venían de la Europa Oriental y entonces hubo leyes de inmigración indeseable en 1932 o en 1936 esa visión idílica del país que recibía con los brazos abiertos no es tan así siempre hay sectores que rechazan siempre hay sectores que rechazan pero el Uruguay en momentos claves supo construirse desde aquellos que bajaban de los barcos y supo construir una utopía integradora en el que los que venían no era gente que tenía su vida asegurada la morriña la morriña es la muerte chiquita nadie se va porque quiere y siempre mantiene una relación melancólica nostálgica y cuando venían acá y eso lo repito porque es conmovedor no ponían España Italia no no a veces ni siquiera ponían Galicia ponían el nombre de la aldea a la que venían Reón del Alto Potenza Fiosoli entonces vinieron acá y claro escuchaban a Valle decir uruguayos todos vengan de donde vengan y encontraban una sociedad que quería ir a más que además en seis años podía ser campeón del mundo tres veces o podía ser un estadio centenario que era el estadio más grande del mundo en ese momento construido de nueve meses construido de nueve meses entonces había una energía creadora que es lo que nos falta yo veo en esa actitud ante los nuevos inmigrantes tanta mezquindad tanta mezquindad y muchos vienen sí preparados y muchos más jóvenes de los que llegaron aquellos Gerardo pero tenemos que cerrar pero no quiero pasar por alto un resumen que nos hagas de tu visión de cómo viene el escenario político de acá a la campaña de cara a las elecciones una idea incertidumbres hay incertidumbre respecto al instrumento clásico de medición de las tendencias de voto ¿por qué? y bueno porque las encuestas están dando números bastante cosas distintas divergentes entonces eso hace que haya una duda fuerte respecto a qué está pasando eso limita el pronóstico reconocido además por las propias encuestadoras que los mecanismos las metodologías que están usando son distintas entonces qué es mejor hoy para medir la ciudadanía no lo sabemos y es un fenómeno del mundo se cambian las metodologías las sociedades van más rápido pero algunas certezas parecen orientarse parece orientarse o parece confirmarse que ninguno de los dos grandes bloques ni el frente amplio por un lado ni blancos y colorados por el otro va a adquirir mayoría legislativa eso va a implicar que haya balotage parece todo dado para que en el balotage pelee el frente amplio y el partido nacional los candidatos del frente amplio y el partido nacional parece que va a haber un parlamento muy fragmentado en donde hay posibilidades ciertas de que ocho partidos tengan representación en cámara de representantes y el hecho nuevo es que un partido nuevo que no existía sino hasta febrero o marzo de este año con la presidencia quien era comandante en jefe del ejército hasta marzo de este año estoy hablando de Guido Manín Ríos y de Cabildo Abierto tiene una intención de voto muy fuerte de entre ocho y diez por ciento lo cual de concretarse le daría a un partido de ultraderecha de referencia militar con todas las características que tiene la llave primero de las mayorías parlamentarias y luego eventualmente del gobierno pero hay que ver si Cabildo Abierto quiere o no quiere entrar en una en una coalición entonces hay un margen grande de incertidumbres y casi con seguridad lo que hemos visto en estos 34 años de gobierno posterior a la dictadura no lo vamos a ver que hemos visto que o gobiernan blancos y colorados coaligados o gobierna el frente amplio con mayoría legislativa y acá van a tener que hacerlo todos juntos con seguridad acá no va a ocurrir Cabildo te parece que representa a la ultraderecha porque ellos se perciben de otra manera donde vos ves en que parte de su discurso y su programa ves que representan a la ultraderecha es muy curioso porque Manini siempre ha cuestionado esta visión son ultraderechas porque tienen una referencia de autoridad de orden a cualquier costa son ultraderechas por la gente que ha nucleado cuando veamos las listas y ya tenemos algunos indicios vamos a ver bueno neonazis vamos a ver gente pero son marginales son periféricos bueno si yo tuviera o esos casos representan parte sustancial de quienes están acompañando o rodeando a Manini si yo tengo a Radaeli en cuarto lugar en mi lista no es un marginal si yo tengo como referente de seguridad a alguien que es denunciado por torturador y antisemita a Romanelli si a mi me vuelven a aparecer una y otra y otra vez en esos nombres estaría representado en tal caso el carácter de ultraderecha pero además tiene una referencia militar inexcusable tiene vínculos con el ejército institución lo cual es muy preocupante tiene una visión muy regresiva en términos de la nueva agenda de derechos pero es un producto que ascende merced de Mujica y Huidobro y de la visión que Huidobro sobre todo tenía por supuesto acá no puede haber dos opiniones porque ahí hay otra mirada la nacionalista la latinoamericanista la hispanoamericanista en contra de los coaderes lo que pasa es que la ultraderecha suele ser antiglobalista y acá hay que ser muy claros quien construyó a Guido Manini Ríos como un caudillo militar con proyección política el frente amplio Fernández Huidobro Mujica y luego lo toleró el frente amplio nunca debió haber sido nombrado en ese cargo por una cuestión democrática y nunca debió haber sido mantenido en ese cargo pero es ultraderecha porque no porque sea liberal en lo económico que no lo es él dice no no si a mí me hablan de una izquierda social yo comparto eso típico de las ultraderechas las ultraderechas no son neoliberales a veces tienen que pactar son estatistas a veces tienen que pactar con visiones ultraliberales y eso es un problema que va a tener blancos y colorados si juegan a la gran coalición ¿por qué? porque blancos y colorados tienen una pauta ultraliberal en lo económico y Guido Maní y Ríos no yo quiero ver cómo discuten un presupuesto quiero ver quiero ver por eso Guido Maní y Ríos me parece que concentra la derecha dura de ambos partidos tradicionales y la familia militar y sus redes sobre todo en el interior del país también hay voto marginal que antes podía haber votado Mujica pero todo eso con un rumbo medio inquietante de bueno en tiempos de seguridad orden en tiempos de agenda de nuevos derechos este terminar con el relajo no sé bien Gerardo Castano muchísimas gracias por acompañarnos no muchas gracias a ustedes y bueno este gracias particularmente por haber promovido este libro que que ojalá tenga lectores se siguen escribiendo capítulos se siguen ahí lo tenemos muchísimas gracias 9 y 7 de la mañana tenemos que actualizar los datos del tiempo